Los representantes de todos los municipios de Quiché, incluido Ixcán, que por su lejanía estuvo ligado a Altavera Paz, fueron juramentados e integrados a la Junta Electoral Departamental. Y los requisitos que se establecen en la ley electoral y de partidos políticos para que puedan formar parte de las juntas. Son personas que han tenido experiencias en los procesos electorales y que esto nos ha venido a ayudar en cada uno de los procesos que han estado a cargo nuestro. El enfrentamiento entre vecinos en CUNEN por un proyecto de agua entubada hace que la Junta Electoral Municipal solicite el cambio de varias mesas electorales, especialmente en las comunidades que están en conflicto. Además, la Junta Electoral Municipal de Joyabaj espera que no se repitan los incidentes de hace cuatro años cuando vecinos inconformes destruyeron varias mesas electorales, lo que obligó a repetir las elecciones municipales. Algunos cambios o hacer un centro en la comunidad de Medialuna y luego se trasladan algunas mesas de Archibur para Medialuna. Entonces eso se va a trabajar, es lo primero que se va a trabajar en estos días. Que precisamente ya se rumora ahí que muchas personas prefieren no participar precisamente por esa situación. Creo que sí nos va a costar integrar las mesas, pero de una u otra manera lo vamos a lograr. Quiche ha sido un foco rojo a escala nacional, pues en los últimos dos eventos electorales se han repetido las elecciones municipales en varios municipios por incidentes violentos. Por una Guatemala en paz desde Quiche, reportó para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero.